Todo lo que pasó esta semana, la historia de la rock, el arroje femenino Esta semana, en 1941, nacía Rick Presley, cantante de The Trox Y diez años después, en el 51, nacía Brad Delp, quien fuera cantante de Boston En 1965, Paul McCartney graba Yesterday, siendo la primera vez que un Beatle graba una canción sin compañía del resto de la banda También estos días, pero en 1976, The Rolling Stones actúan por primera vez en España